Los niños y niñas pueden dar señales de malestar de formas muy diversas y es importante estar atentos a los cambios que puedan producirse en ellos. A veces aparecen o se incrementan las conductas inadecuadas, la desobediencia, los comportamientos agresivos, la rebeldía, se enfadan con facilidad. En otras ocasiones pueden mostrarse más tristes, menos habladores, apáticos o se encierran en sí mismos. También es frecuente que puedan aparecer alteraciones en el sueño o cambios en la conducta alimentaria. A veces muestran síntomas de malestar físico, dolores de tripa, dolores de cabeza y el pediatra descarta cualquier patología médica. Hay niños que muestran rechazo, gran desmotivación o una diferencia importante en su estado de ánimo los días lectivos frente a los testigos. Si los cambios no son reacciones puntuales sino que se mantienen en el tiempo, conviene consultar a personas de su entorno, colegios, transescolares y si os preocupa buscar ayuda. Para ello podéis contar con la página web del ayuntamiento repárate.com donde encontraréis muchos recursos de ayuda.